David Morales Y esto va para Waldo Mejía, un pilar de folclor Y en Cartagena lo gozan, Henry Amador y Rodrigo Almag César Ortega y Teresa Padilla de Corozal Tú que conoces mi pena, espero que me comprendas Que mi vida ya no es vida si no tengo esa morena Voy pagando una condena, horrible es mi soledad Espero que ella regrese para poderme curar Voy pagando una condena, horrible es mi soledad Espero que ella regrese para poderme curar Para poderme curar, espero que ya regrese Espero que ya regrese, para poderme curar Mi vida es un laberinto, que ya no encontró sosiego Como barco a la deriva, navegó sin rumbo vivo Es tan grande el cariño que hay dentro de mi corazón Y si ella no regresa, yo me muero sin su amor Yo me muero sin su amor Y si ella no regresa, yo me muero sin su amor Yo me muero sin su amor Y si ella no regresa, yo me muero sin su amor Carlos Mejía, gózalo No regresa, yo me muero sin su amor Y si ella no regresa, yo me muero sin su amor Gracias por ver el video